Una vez que nos toma un tramo de una observa, hoy usted se le cancela a tomar camión. No me lo disculpa, y así como se lo dijo la semana que está en 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 la semana. Señor pasajeros, tengo que ver buenas noches. Lamentablemente, les tengo que informar que tenemos un pequeño trazo debido a que hay un pasajero que lamentablemente no puede embarcar acá y tiene que bajar. Son cosas que nosotros como articulación de cadena no tenemos cómo ver este tema. Esperemos que el señor por favor entre en razón y por último pueda arreglar su situación en el siguiente vuelo que viene. Mientras el pasajero no hace, nosotros podemos continuar con el truol. Lamentablemente, lamentamos esta situación y espero que por favor piense y digan lo correcto. Vamos por favor de claro. Lamentablemente, enfermos, con una vez que tenemos. Claro, tranquilo, tranquilo, hombre, tranquilo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas ahí? Oscar Escándalo, anotame el número. La mejor aeronía de Sky.